...con la sobrina de Ángela. Hola, buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Liliana. Ah, Liliana, ¿cómo estás? Claro, sos la sobrina de Ángela. Liliana, ¿vos también vivís ahí enfrente? Sí, en la cuadra de la iglesia, donde ocurrió el incendio. ¿Qué fue lo que escucharon ustedes cuando empezó todo esto? Nosotras veníamos en el colectivo que llega acá a Río Tala a las 11 y 20. Sí. Veníamos bien, digamos, veníamos en colectivo, venía mucha gente. Ya cuando veníamos del otro lado de la vía, se veía un humo, pero lo que menos pensábamos es que había habido un incendio tan grande. Entonces pensábamos estarán quemando fuego o algo de eso. Claro, pensaron que era algo normal, digamos, que alguien está quemando algo. No, no llamaba la atención, digamos. Pero cuando pasamos la vía, nos quedamos todos sorprendidos por el humo que había. Claro, porque había una columna de humo negro tremenda. Tremendo, era así. No, no sé, pero en un momento el humo, digamos, se venía encima de uno. Después, como que el viento cambió hoy, se fue a otra dirección. Claro, digamos, porque esa era otra cuestión, digo, más allá del incendio, de la tarea de bomberos y todo el riesgo. El tema del humo, el humo que debe haber metido en todas las casas de Río Tala. Digamos que sí, pero fue más para al lado de la iglesia y la casa que estaba al lado del galpón. Y ahí, digamos, tuviste que llegar a tu casa, o sea, bajaste del colectivo y te fuiste a tu casa. No, porque nos hicieron bajar, digamos, antes de llegar a la parada que era en la esquina de la iglesia. Ah, claro. La misma, acá la misma gente paró el colectivo, paró un camión. Y cuando bajaron, digamos, ¿qué tuvieron que hacer? Tuvimos que, cada uno tuvo que caminar hasta su casa. Ah, pero pará, vos tuviste que caminar hasta tu casa, que es enfrente del incendio. Claro, acá a media cuadra. Mirá vos. Y llegaste a tu casa, ¿y qué empezaste a ver? Eh, se empezaron a escuchar las explosiones. ¿Explosiones escuchaban? Sí, como de gomas de un auto, de un camión o una cosa así. Tremendo. Y, digamos, ¿qué les pasaba a ustedes ahí? Digamos, ¿les dio miedo o algo? Y nos daba más miedo por el tema de que el fuego siguiera avanzando para los costados. Claro. Y el tema de los árboles, porque acá hay árboles muy altos, el tema de los pinos y eso. Claro. ¿Y en un momento cortaron la luz, cortaron el agua? Eh, sí, sí. Ya apenas, digamos, que se incendió el fuego, se fue para arriba, cortaron enseguida la luz. Claro. Y, digamos, ¿y de ahí pudieron ustedes ver desde donde están ustedes en tu casa, digamos, la tarea de bomberos? Digamos que cuando llegaron, pobres, ya como que se había consumido casi la mitad de todo. Sí. Sí, porque avanzaba muy rápido. Claro. Era tremendo, era tremendo el humo, el fuego, la desesperación, ¿no? Sí, bueno, otra que también por ahí vimos que estuvo mal, fue el tema de los policías, porque no sabemos dónde estaban y qué estaban haciendo, pero también nunca había cortado de la calle de un... ya cuando apenas empezó, porque la gente se juntaba mucho para ver. Ah, claro, se llenó de gente. Sí, sí, no habían cortado de la calle, nada. Qué peligro, ¿no? Porque además se escuchaban las explosiones, no sabíamos si iba a salir volando algo. Claro, estaba lleno de gente al frente. Claro, otro que pasaba en auto, pasaba gente en moto, mucha gente había. Qué bárbaro, qué bárbaro. Por suerte no hubo que lamentar, digamos, heridos ni nada, ¿no? No, gracias a Dios, no. Qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Y ustedes pensaron que en algún momento podía pasar algo en ese depósito, ustedes que viven cerca? No, la verdad que no, no, como nunca ocurrió una cosa así, lo que menos pensábamos es pasar esto. Claro, qué bárbaro, qué tremendo... Ahora, ustedes que están ahí cerca, ¿no? Digo, tienen la casa llena de olor a humo, ¿eh? Es más, después cuando terminaron los bomberos, que pudieron apagarlo todo, el olor todavía se sentía y seguía saliendo humo y era casi las 3 de la tarde. Claro. Sí, sí, que el humo iba a persistir, pero además ese humo negro de gomas quemadas se te mete en la casa y es... Es re tóxico, además. Es re tóxico, sí, pero además se te mete en la casa, que yo pienso en las cortinas, en los sillones, ¿no? No, no, pero creo que peor la llevó a la casa, ya te digo, de al lado, porque el humo ese negro... No lo sacás con nada. Claro. No, no. No quiero ni saber lo que estaban alrededor del galpón, digamos. Qué bárbaro. Qué tremendo, ¿eh? Increíble. Liliana, te agradezco muchísimo que hayas dado tu testimonio para saber cómo vivieron los vecinos esta terrible situación de ayer. Por suerte, ya lo apagaron, ya no hay riesgo, ya está todo tranquilo, ¿no? Por suerte, sí. Buenísimo. Liliana, te mando un abrazo, muchas gracias. Dale, un besito. Hasta luego. Tremendo.